No se queda en la vida es una mancha que se hace que el barco no se puede entrar ¿Qué? No, el barco está en el final ¿Sí? ¿Vamos a los pulpsitos de molestaría? ¿Vamos por acá? Aquí sigue la obra por la pared va subiendo este es el proceso del conflicto colombiano desde Colón el viento es muy fuerte, se nos lleva a las figuras Uy eso es tan chéverísimo para no olvidar sus huellas colgo en el monte una estrella sufriendo dolor y pena fue creciendo como ven sobre el dolor y las penas nació mi vida Siloé sufriendo dolor y pena fue creciendo como ven sobre el dolor y las penas nació mi vida Siloé Siloé Siloé